De este tercer cuarto, Nico Brusino doblado para Khalifa Diop, se ha hecho un pequeño lío Khalifa Diop. No, vio llegar a Tabárez, no se atrevió y eso, bueno, pues mira. Madre mía, llegó como tren de cola Yabusel con qué potencia hacia abajo, así no se salen, más 10 de nuevo el Real Madrid. Vaya póster que la...